Este primero de agosto es la hora de nuestro pueblo. Rompamos la cadena de la impunidad. Hay que votar a favor de la dignidad. Que se haga justicia. ¿Juicio a expresidentes? ¡Sí! Tenemos que llevarlos a juicio. La ley no se somete a consulta. Pero si es el pueblo el que tiene que decidir, unamos fuerzas. Y hagamos justicia de una vez por todas. Tu decisión es nuestra decisión. Estamos en contra del genocidio. El atrocinio. El endeudamiento. La desigualdad. La riqueza en pocas manos. La perversidad. La traición a México. Primero de agosto. El primero de agosto. Uno de agosto. Primero de agosto. Primero de agosto. Uno de agosto. El pueblo lo demanda. Lo demanda. Lo demanda. El pueblo lo demanda. El pueblo lo demanda. Juicio a los expresidentes. ¡Sí! Primero de agosto. Primero de agosto. Primero de agosto.